Música Bienvenidos de regreso a Música Press y en esta ocasión recibo al Ministerio de Música Cristiana Montesanto. Ellos son de Venezuela, pero ya llevan un tiempito residiendo en nuestra tierra. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Hola, hola, hola a todos. Gracias también por esta increíble invitación para nosotros. Entonces es un placer poder compartir nuestra música con todos ustedes. Gracias por aceptarla y qué bueno que siguen llevando ese mensaje de amor, de paz, de esperanza, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, tan complejos todavía. Así es. Y bueno, a mí me habló de ustedes un grupo también cristiano de Venezuela que residen aquí también y me presentó su música y desde que los escuché dije, tienes que estar en el programa especial de Música Press, que hacemos todos los meses, dedicamos un programa completo para agrupaciones cristianas. Amén. Bueno, para nosotros es increíble poder también conectar con todos los ministerios de acá de la República Dominicana. Es hermoso ver como un país lleno de tanta cultura, de tanta fe, de tanta buena música, también te abraza y recibe también lo que tú tienes para dar. Entonces para nosotros es de verdad un placer estar acá. Totalmente. ¿Qué tiempo ya tenían en Venezuela formados? Empezamos aproximadamente en el 2017, que fue cuando lanzamos nuestro primer sencillo. Bueno, ya serían como cinco años aproximadamente. Y bueno, ya aquí en República Dominicana sí tenemos dos años trabajando ahora en compañía de nuestra casa disquera Green Music, que es liderada por Robert Green, que es vocalista del grupo Barak, que bueno, que ellos también son dominicanos. Y la verdad es que ha sido una experiencia, como decía Yao, súper gratificante. El tiempo que trabajamos en Venezuela fue glorioso, fue hermoso y pudimos hacer muchas cosas, pero como decía Yao, aquí en República Dominicana el recibimiento ha sido extraordinario. Sí, ha sido rápida la acogida. Sí. Sí, ha sido rápida. Creo que cuando llegamos a un lugar nuevo tenemos que como comenzar a vivir, a acostumbrarnos a tantas cosas, pero para nosotros fue muy rápido y fue muy hermoso sentirnos también en casa, aunque estamos lejos de casa, nos sentimos en casa. Ya nosotros, como dicen los dominicanos, estamos aplatanados, aplatanadísimos ya. Aplatanadísimos. ¿Han tenido la oportunidad en el tiempo que tienen aquí de ir a las provincias? ¿Han tenido conciertos? Porque prácticamente les agarró el cambio con la pandemia. Sí, total. Entre los que se adaptaban, conocían gente y todo al mismo tiempo. Sí, al llegar empezamos, realmente tuvimos la oportunidad de visitar varias provincias, fuimos a Santiago, fuimos a Iway, La Romana también creo, fuimos a diferentes lugares, pero obviamente dentro de la pandemia fue un proceso, digamos, para trabajar la música nueva, lo interno, lo que Dios nos estaba hablando en todo ese proceso. Y bueno, ya que la cosa ha disminuido un poco, ha sido súper gratificante poder ahora compartir lo nuevo de Montesanto. Y recientemente iniciamos nuestro tour aquí en República Dominicana con este tema de Ramón Perfume y bueno, ya abrimos nuestra agenda para poder visitar, ya llevamos varias visitas, fuimos a Iway, también fuimos a San Francisco de Macorís. Aquí en Santo Domingo también. Y bueno, apartando lo que hemos hecho con el concerto, también hemos conocido y recorrido la tierra de la República Dominicana que es hermosa, nos encanta, nos encanta. Nos encanta los paisajes, la comida. La comida. Su gente creo que es una de las cosas más hermosas que nosotros podemos ver. Totalmente. Ustedes se adaptan muy bien aquí. Con todos los que he hablado, con todos los venezolanos que he hablado, se han adaptado muy rápido y qué bueno. ¿Por qué sos el nombre de Montesanto? El nombre de Montesanto surge cuando, por medio de mi esposo, que es el líder y productor de la banda, dice, chicos, llegó el momento, vamos a constituirnos, vamos a comenzar a darle orden a cada cosa. Y allí en ese momento fue cuando Dios nos dijo, busquen la palabra. Y buscamos en la palabra de Dios y específicamente el Montesanto de Dios en el Antiguo Testamento. Eran esos lugares en donde el hombre tenía encuentros sobrenaturales con el Señor. Y eso era lo que particularmente vivíamos en medio de la adoración, en medio de la alabanza. Un encuentro sobrenatural con Dios. Y el Señor nos dijo, yo quiero que ustedes tengan ese nombre porque es algo que identifica lo que ustedes portan, lo que ustedes son. Y vale destacar que es un nombre que llevamos con mucha responsabilidad. Porque no se trata de que nosotros seamos el Montesanto, no. Sino que ahora por medio de Cristo, el semonte santo, que antes era físico en la tierra, ahora es nuestro corazón. Así es. Y cada persona que adora a Dios y está conectada con el Espíritu Santo puede tener ese encuentro con Dios. ¿Ha sido difícil el camino? Creo que para, en realidad, para todo ser humano siempre no se va a librar de pruebas, ¿no? Yo creo que todos estamos expuestos a que cuando hay un sueño, y sobre todo un sueño de Dios en nuestro corazón, nos vamos a ver enfrentando cosas difíciles. De hecho, la misma palabra de Dios nos dice, en el mundo tendrán aflicción, más confíen que yo he vencido el mundo. Y creo que para Montesanto ha sido un proceso de confiar, de confiar a ciegas. Bueno, como te mencionaba, el hecho de dejar nuestro país a venir a trabajar fue un acto de fe y fue difícil al principio. Dentro de la pandemia también se hizo un poco más difícil, pero eso de alguna forma moldea a nosotros la confianza en Dios. Y al día de hoy estamos tan, tan felices y satisfechos de saber de que no han habido decisiones erradas, a pesar de las situaciones difíciles que han provocado, sino que Dios ha estado respaldando todo lo que hemos estado haciendo. Y hemos visto el resultado, bueno, como te mencionaba, con Derrama el Perfume, que es nuestro reciente tema. Hemos visto cómo esta canción, que nació de un tiempo difícil, ahora sirve como una herramienta para tantas personas tener, como decía Yao, un encuentro con Dios. Y yo creo que esa es la mayor recompensa que podemos tener como músicos y ministros de Dios. Aparte de las redes sociales, que se han convertido en un gran aliado, como dice en la entrevista anterior, ¿han tenido el apoyo de las radios dominicanas? Sí, bueno, casualmente con el tema Derrama el Perfume ha sido algo de verdad increíble. Y no solamente en la radio también dominicanas, sino en cada iglesia y congregación que han acogido este tema como suyo. Algo que ha pasado particularmente con Derrama el Perfume es que la gente ha tomado el tema como suyo. Incluso en los covers que podemos ver en las redes sociales, a algunos les cambian alguna melodía, alguna letra, alguna palabra. Y es como que cada persona vive el tema en su intimidad de una forma particular. Y para nosotros es hermoso ver cómo realmente el tema ha sido parte de cada persona que lo ha escuchado. ¿Esa canción la convocieron todos juntos? ¿O ustedes como pareja? No, no somos pareja. No somos pareja, ahí es claro. Cuando ya dijo mi esposo es porque Douglas, el guitarrista líder, está ya sentado. Bueno, somos amigos de toda la vida, desde la escuela secundaria, hemos sido mejores amigos. Ahí también está mi esposa que ahora también forma parte de la banda. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, tuve la oportunidad de componerla, yo principalmente, y luego se la compartí a los chicos en el estudio. Y bueno, de ahí todos le sumamos en cuanto a lo musical. Fue una experiencia muy, muy linda. A pesar de que quizás la letra la compuse yo, creo que fue la letra ideal para el proceso que vivíamos en ese momento, porque fue casualmente llegando aquí al país. Y esta canción habla del lugar secreto con Dios, de ese lugar donde a puertas cerradas está solo Dios y tú, donde nadie te está viendo. Y creo que eso sucedió con todos en la pandemia. Tuvimos que cerrar la habitación, o sea, estar a solas. Totalmente. Y creo que fue muy propicio para todos nosotros tener esta canción en ese tiempo donde a solas pudimos adorar a Dios. Qué bien. Fue sorpresivo para ustedes esta aceptación que ha tenido su más reciente sencillo. O sea, lo esperaban porque ha sido el más, veo que ha sido el más, el que ha sido más aceptado. Sí, ha sido una sorpresa. Creo que como hijos de Dios nunca podemos perder la expectativa de lo que pueda pasar. Y la fe en cada cosa que hacemos, en cada paso que damos. Siempre desde el inicio, desde nuestro primer tema, hemos tenido esa expectativa de saber que Dios va a usar cada cosa que hacemos. Pero con este tema, desde que hicimos la prueba de sonido en el momento que lo ensayamos, en la grabación en vivo, pasó algo sobrenatural. Algo que no vamos a olvidar jamás. Y es que cayó realmente una presencia y una unción de Dios en ese lugar. Que particularmente dijimos, este tema tiene algo muy, muy especial de Dios. Y creemos que algo sobrenatural va a pasar en la gente que lo escuche. Entonces, en parte sí teníamos mucha fe de que realmente el tema, la gente lo iba a abrazar. Pero siempre hemos tenido fe en todo lo que hacemos y sabiendo de que sea poco, sea mucho, realmente vale la pena porque un alma que lo escuche es suficiente para nosotros. Así es. Ya cambiaron un corazón. Así es. Eso es suficiente. Gracias, Montesanto, por compartir con nosotros. Vamos a seguir con ustedes, pero en el segundo bloque vamos a escuchar aquí su música, las dos últimas canciones que han estado promocionando. Promocionando. Derrama el perfume. Derramo el perfume. Y cantemos. Y cantamos. Cantamos. Hacemos una breve pausa y cuando retornemos más aquí de Montesanto.